CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio A pesar de las constantes amenazas, un comerciante de Barranca Hermeja tuvo el valor de denunciar a quien desde días anteriores le estaba haciendo llamadas para exigirle la suma de 5 millones de pesos a cambio de no atentar contra su integridad y la de su familia, además de dejarlo continuar con su actividad comercial. Esta persona aducía ser miembro de una organización criminal y estaba intimidando a la víctima con tal de no causarle daño la suma que estaba exigiendo era alrededor de 5 millones de pesos para no atentar contra su integridad Este caso se da gracias a esa información oportuna y al acercamiento que tiene la ciudadanía al acercamiento que tienen las víctimas a la denuncia se requiere para que no siga este fenómeno en Barranca Hermeja una oportuna denuncia para nosotros así atender el caso de manera más veraz y más oportuna Una vez realizada la denuncia por la víctima agentes del GAULA de la policía, adscritos al departamento del Magdalena Medio orientaron la investigación y dieron con el lugar y el hombre quien realizaba las llamadas extorsivas quien fue capturado mediante un allanamiento Un juez con función de control de garantías le imputó a este hombre de 30 años de edad el delito de extorsión agravada y además ordenó su reclusión en un centro carcelario CTBM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Magdalena Medio